Otro presunto caso de femicidio y suicidio se habría dado en un sector rural de Santo Domingo. La mujer presentaba una herida de bala y su esposo estaba colgado cuando fueron descubiertos los empleados de la hacienda en la que habitaba. Un supuesto caso de femicidio y suicidio se habría dado en el sector de Chilaguabal, jurisdicción de Santo Domingo de Los Sáchilas. No contestaba. No contestaba. Y ya cuando vea la sangre del lío, estilaba. Caía por el piso. Por el piso y ya va. Prácticamente se encontró una cartuchera larga con varios cartuchos. Entonces se presume que con ese armamento fue lo que le disparó a la señora. En la casa de la hacienda en que vivía la pareja, supuestamente los empleados habrían encontrado a la mujer con un disparo en la cabeza y a su esposo ahorcado. Venimos y tiramos la puerta. Afuera, para tantear. Estaba seguro por dentro. Todo estaba tapado, la baja y la arriba. Ya. Y ahí, desde lo mismo año que estaba tirada, la señora estaba tirada y ahorcaba. Sí, efectivamente la señora en el piso. Junto a la cama. Junto a la cama y el señor con una soga ahorcaba. Elementos del INESET y criminalística de la Policía Nacional realizaron las experticias y levantamiento de los cadáveres en el lugar para esclarecer este caso. La criminalística hace sus trabajos desde posterior y a ver un informe respectivo donde ellos saquen las conclusiones perspectivas para ver qué es lo que mismo pasó. Que revisen este caso para ver qué es lo que hay, qué de verdad hay, porque del resto desconocemos de toda esta situación. La pareja tenía tres hijos en común, todos menores de edad, desde Santo Domingo de Los Áchilas informó. Y eso es...